Lo dicho entonces, hasta aquí llegaron las cámaras de todo golf, en el golf de Sierra de la Ventana, 36 Hoyos Medal Play, la Copa Arias Hermanos. La primera vez que la gente de Arias viene aquí a Sierra de la Ventana, y entre otras cosas, con la posibilidad de ganar un auto cero kilómetro en el par 3 del 814. Primera parte de lo que pasaba el fin de semana en Sierra. Las cámaras de todo golf que volvieron a Sierra de la Ventana para lo que fue la primera Copa Arias Hermanos, que además tenía un premio al mejor neto con el nombre del ingeniero Fernando Huesas, el titular de Arias Hermanos de toda la vida. Hoy ya retirado de la actividad empresarial y dejando a sus hijos el manejo de la empresa, hasta allí también estuvo Hernán Buesas, y todos los productos, una cantidad de autos realmente muy importante que la gente de Arias Hermanos llevó a Sierra de la Ventana. Bueno, una Sierra de la Ventana que habitualmente no tiene torneo de 36 hoyos, esta vez sí, sábado y domingo, peleando un poco con la lluvia, había pronóstico de lluvia, que se dio una madrugada, así que quedó una cancha realmente formidable con dos días frescos. Se salió del 10 y del 1, acá son imágenes del hoyo 18, casi 140 jugadores, un éxito total la organización de Sierra, conjuntamente con la gente de Arias. Ahí estaba jugando el Approach Pichi Flores, el jugador de Puerto Belgrano, lo mismo que Daniel Moreno, los dos sobre la izquierda del Green. Y después de mucho tiempo vimos a Víctor Romano, que también pertenece a Puerto, claro, y ahí está jugando el Approach, desde arriba, en un hermoso hoyo 18, aprovechando que se juega para abajo. La pelota de Romano que no agarra a Green, pero queda ahí en el borde. Ahí viene Daniel Moreno con Pichi Flores, caminando el Fairwood 18. Los muchachos de atrás habían dado paso, habían perdido bola en la cortadera. Ahí viene Víctor Romano. Vamos con Pichi, que va a jugar el Approach ahí al lado, difícil lugar para jugar. La pelota no va a quedar nunca cerca de la bandera. Pero ahí está arriba. Muchos jugadores de Puerto Belgrano, presentes en esta Copa Arias Hermanos. Ahí está Daniel Moreno, la pelota que pica a favor de la Loma y se tira hacia la bandera. Víctor Romano que la engancha un poquito, se para la cara contra el piso y eso no le permite ir hasta el trapo, digamos. Vamos con Pichi de arriba, con mucho movimiento este Green. Ahí viene el toque de Pichi. La pelota que queda relativamente cerca. Vamos con Romano desde abajo. Ahí va el toque de Romano. La pelota que pierde la línea y se empieza a caer un poco para la izquierda. Le va a quedar unos y todos. Un tiro complicado. Vamos con Daniel. ¡Ay ya! Se agachó justita y la pelota que pasa por allí. Totalmente tirado para Daniel. Final para él entonces, 18. Y después en búsqueda de los otros nueve hoyos, ¿no? Bien Pichi. Lo arregló muy bien. No era fácil. Final para Pichi también. Y debería ser final para Romano. Sí, también. Final para Víctor en el 18. Vamos al 1. Con las salidas de la segunda parte. Vemos a Luis Hermandrout. El jugador de Paligüe. Ahí el que pega es Gustavo Ruiz. Saliendo en el 1. Marcelo Giampieri. Saliendo en el 1. Ya son salidas del domingo cerca del mediodía. Ahí pega Giampieri. Buen tiro. Roberto Muñoz que hacía rato que no lo veíamos. Rato, rato, ¿eh? Está con el pelo más largo, Roberto. Ahí pega en el 1. Buen jugador. Vamos con más salidas. Mariano Gambini. La busca por el costado del monte. Y ahí está Fernando Buesas. El empresario titular de Arias Hermanos. La copa lleva su nombre. Hoy ya retirado de la empresa, pero apoyando a sus hijos, que son los que dominan y manejan la empresa. Por supuesto, con su aporte. Ahí está Eduardo Herrero, titular de Farmacia Española. Que estuvo presente también en Sierra la Ventana. Carlos Ocaña. Pero ¿cuánto hace que no jugaba Carlitos? Fue el acompañante de Buesas. Bien por Carlitos. La vuelta a la actividad de Carlos Ocaña. Bien, Carlos. Bienvenido al gol. Vamos con Pablo Muñoz. Uno de los típicos jugadores de Sierra la Ventana. Ahí pega Pablo. Bien por él. Robertito Saores. Jugador y dirigente de Paligüe. También en el uno. No tuvo una buena performance Robertito, pero siempre es un jugador peligroso. Puede ganar y puede embalarse en cualquier momento. Vamos cerrando la primera parte. La Copa Arias Hermanos en Sierra la Ventana. Gran torneo con las cámaras de todo gol de este fin de semana. Antes de ir a la segunda parte de Sierra la Ventana, les recuerdo que el próximo fin de semana, aprovechando el feriado, se viene uno de los clásicos torneos que tiene Paligüe. Las Canecas. El forbol de Las Canecas. Como siempre, auspiciado por Maza Argentina. Se jugará la clasificación el sábado y los matches de finitorios el domingo. Hoy aprovechando el feriado del 10 de octubre para el lunes. Por supuesto, las cámaras de todo golf, junto a Maza Argentina y a Paligüe, estarán en este legendario torneo como son las canecas. Segunda parte de lo que pasaba en Sierra la Ventana, los 36 hoyos Middle Play de la Copa Arias Hermanos. Segunda parte de la Copa Arias Hermanos en Sierra la Ventana este último fin de semana. 36 hoyos Middle Play. Con muchísimos premios y además, como vamos a ver en un ratito, la posibilidad de ganarse un auto cero kilómetro en el hoyo 14 en el par 3, con un hoyo en uno que finalmente no se logró. Hubo un par de jugadores que pasaron muy cerca, acá son Antonini. Pero bueno, no se dio. Justamente hablando de Montehermoso, acá vemos los jugadores de Montehermoso. Ahí está Rodolfo Duarte con su señora. El otro chico, no me acuerdo el nombre, pero también es de Tres Arroyos. Y ahí está, justamente. Ese es el tir de salida del hoyo 14. Allá está el auto, ¿ven? Ese auto, un up, cero kilómetro por supuesto. El premio al hoyo en uno, que finalmente no salió, pero todos tuvieron la oportunidad de tirar y la chance estuvo. Estamos en el hoyo 13. Ahí está Rodolfo Duarte, quedándose relativamente corto el approach. Vamos con su señora Miranda. Ese sí es un approach más largo. La pelota que pasa muy cerca de la bandera. Ahí se va Benjamín Coria. Después de haber tirado en el 14. No tuvo suerte. Pero el hoyo en uno estaba, la opción estaba. Ahí están caminando Benjamín. Y los mismos jugadores que van a ir ahora, porque están jugando acá el green del 13. Ahí va el toque de Rodolfo Duarte. El jugador de Monte. Los tres son de Montehermoso. Los greenes nuevamente, al igual que hace 15 días, cuando estuvimos allí con el torneo de Reims. Estuvieron algo pesados. Recordemos que la gente de Cierra la Ventana venía de arenar. Y de perforar los greenes. Ahí va el final. Ahí está Duarte. La bola le puede mover un poco a la izquierda. Veremos cómo trepa hacia la bandera. Ahí va el toque. Ahí cayó. Pero cayó para esquivarlo, ¿no? Será final para él, sin ningún tipo de dudas. Vamos con su señora. Un tiro totalmente distinto desde arriba. Vamos a ver si le mueve para la izquierda o para la derecha. No es un tiro fácil. El hoyo 3 es un hoyo que se le puede hacer score, pero hay que meter bien el primer y el segundo tiro. Y después arriba no hay que equivocarse. Fíjense lo que le pasó a Duarte en un lugar que podía hacer un buen approach y le costó dos tiros. Final para la señora también de Duarte. Lucky Lion, la marca de motos eléctricas. Que son un furor. También, ahí está, Lucky Lion. Vehículos eléctricos con su stand. Presentes también como sponsor conjuntamente con la gente de Diarias Hermanos. Presentando unas motos hermosísimas, ¿eh? Bueno, volvemos al 13 para ver el approach fuera de línea del Pato Méndez, el jugador de Paligüe. Casi gana Green. Ahí está tirando Ignacio Soble Canao. Agarrando mucho efecto, pero con la pendiente hacia abajo. Ahí está el tiro que va a hacer Pedro Arrillaga, que venía liderando el sábado. Terminó ganando su categoría. Ahí la planchó. Y no pudimos filmar el tiro formidable que hizo Juani Garmendia. Que la dejó prácticamente, no, prácticamente no, totalmente dado para Verdi. Ahí viene Juani, ya había pegado. No pudimos ver de dónde pegaba y nos comimos un approach alucinante. Ahí está Juani. Cuando vean dónde juega el Pater Juani se van a dar cuenta el approach que no pudimos filmar. Ahí está el Pato Méndez. Jugando desde abajo. Bueno, no le faltó nada. Muy poquito. Voy a haber llegado la bola. Bien cerrado, con un buen tiro. Vamos con Ignacio. Desde abajo. Tiro largo, va a tener que pegarle firme. Ahí va el tiro de Ignacio. Parece buena, ¿eh? Es buenísima, no buena. La pelota queda colgada. Y fíjense la marca. Vamos con Pedro Arrillaga. Justo para Verdi. Y miren dónde está la bola de Juani Garmendia. Hasta allí. Ese es el apruebo que lo vimos. La Copa Arias Hermanos. Encierra la ventana. Con las cámaras de todo gol. Pausa comercial y enseguida volvemos.